¡Buenos días, Cocheflatillas! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, pues nosotros, Martina y yo, en femenino y en plural, nos vamos al centro comercial que allí nos espera Jonathan. Jonathan acaba de salir del trabajo, así que va allí directamente. Tenemos que ir porque tenemos que comprar cosas que necesitamos, como el gel para Martina. Lo que pasa es que allí no sé si lo venden en la parafarmacia del Carrefour. No tengo mucha idea. Tenemos que comprarle también pañales porque, como os comenté, o sea, los moltes premium le han ido fatal, fatal, fatal a la piel de Martina. Incluso le está saliendo como una especie de ronchita en la parte superior del culete y no me está haciendo ninguna gracia. Así que voy a cambiar a los de Dot Activity, que sí, que son muy caros, pero a mi hija le funcionan fenomenal. Y no le han dado ningún tipo de problema, ningún tipo de rojez, desde, vamos, siempre que la he usado la ha ido fenomenal. Son súper suavecitos. No son como los moltes, que es que los moltes, en cuanto hace pipí Martina, ya, se hinchan muchísimo. Eso lo tienes que cambiar, aparte de que huele muchísimo. No me gustan nada, son muy ásperos. Sin embargo, los Dodot no son nada ásperos, son muy suavecitos, muy finitos. Creo que transpiran genial, porque mi hija es que no, no, vamos, ni una rojez, como os comentaba. Y, y nada, o sea, le dura toda la noche. Así que, para mí, los mejores, por ahora, que he utilizado para Martina. Así que eso, vamos a comprar cositas que necesitamos. Y como Jonathan tiene unos valios de estos que te dan en el trabajo, que, que puedes comer gratis, gratis, en el Burger King o McDonald's, pues, o en diferentes establecimientos de comida, pues, vamos a aprovechar y comer allí con Jonathan. Así que eso es lo que vamos a hacer, con chocolate ya se hace súper buen día. Y yo, mira, mira cómo voy. Aunque esto, la verdad, es que tampoco es que te cubra mucho el frío, la verdad, porque es muy calado. Pero bueno, hace bastante, bastante calor. Y, y espero que me haga este buen tiempo la semana que viene cuando vaya a Murcia. Por favor, te pido que me haga buen tiempo. Y pueda disfrutar de aquellas tierras con Martina. ¿Y Martina? Mira qué guapa va. Uy, que le da el solisito. ¡Le da el solisito! ¡Preciosa! Bueno, aquí tiene unos pelos de loca, porque se ha dormido. Uy. Y va preciosa, mi bella flor. ¡Martí! ¿A quién vamos a ir a ver ahora? ¿Eh? ¿A papa? Gracias. Eres igual que tu papa, ¿verdad? Estos, estas formas de ojitos, esa boquita. Eres como tu papa. ¿No te pareces a mamá? En el color de ojitos, sí. En el color de ojitos, verde, 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 verde. Que te quiero, verde. Porque eres tan bonita. Porque cada día más bonita. Sí, que te quiero mucho yo. ¿Qué tienes? ¿El espejo de las princesas? Uy. A ver cómo le das todo al botón. Dale tú. ¿Para qué suene? Mira. Dale tú. Así, muy bien. Muy bien. Papa. Papa. ¿Quieres un bebe? Papa, 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 papa. ¿Quieres un bebe? Hemos venido aquí al Burger King a comer Jonathan y yo. Porque en el centro comercial han cerrado el McDonald's. Y bueno. La verdad es que nosotros somos más de Burger King. Por lo menos yo. Así que vamos a comer ahora y no sé dónde estará Jonathan. Creo que está esperando ahí a coger el pedido y rellenar las Coca-Colas. La verdad es que me encanta que te puedas rellenar la Coca-Cola siempre que quieras. Es algo que deberían de estar ya en todos los sitios. Porque es que entre el hielo que te mete y todo. ¿Qué no has dicho ahora a las cochoblerillas? Martín. ¿Qué miras, hija? ¿Las pompas? Mira, 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 que aquí hay una. ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? He comprado unas cositas más chulas que luego os enseño en casa, todas las cositas que he comprado. Porque me hace mucha ilusión. ¿Que hay coches? Ya verás. Con Jonathan nada puede salir bien. ¿Qué malo eres, eh? Yo creo que es que el fripi ese es una mierda. A ver, se ha comprado un fripi. Dime un euro, pues ¿qué se espera? Tiene que ser más malo eso. Que vamos. Vas a dar a un coche y ya verás. Venga, tíralo, Tamara. ¿Hacia dónde? Hacia allá, por ejemplo. Espera, que vienen coches. Primer tiro de Tamara. Toma. No, voy yo. Te lo paso, eh. No. ¿Qué nos mata? A ver, tíralo con ganas que yo te vea. Dios. Dios. Pero que no lo tiramos bien ninguno. Palmas con un dedo. Mi niña, ¿qué lista es? Un aplauso a las chuchufletitas. Un aplauso. Se, se acabó. Ah, no, no, sí, sí. Es que no se entendía lo que quería decir. Toda la alergia, ¿sabes? Sí. O igual que ayer. Ya. Pero nunca igual. No. Me sangran los oídos. ¿Qué nos cuentas, John? Nada. Aquí, sangrándome los oídos. Debido a tus cuerdos. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pochufletillas, pues como veis ya hemos llegado a casa. Martina se ha quedado dormida como a las siete de la tarde y creo que no ha aguantado más porque esta mañana se ha despertado súper pronto, como a las diez de la mañana. Cosa que es bastante raro de ella porque se suele despertar sobre las once, once y media. Y más cuando ayer se acostó tardecito. Y no sé, se ha despertado súper tontorrona, como muy llorona, en plan, quería que la cogiésemos todo el rato, luego le ha dado de cenar ya, un puré de verduras y también le he dado un... ¿Cómo se llama? Un yogur... Un yogur lino de plátano porque parecía que se había quedado con hambre. Y nada, ahora un bañito ya, a ver si se queda un poco más relajada y se le pasa la tontuna porque obviamente ya a estas horas no se va a dormir después de la pedazo de sista que se ha echado. Y nada, pues realmente eso. Hemos estado dando una vuelta por el centro comercial, comprando alguna cosa que necesitábamos... Luego pues hemos ido andando a casa dando una vuelta y nada, pues eso salió Martínez y no hemos hecho gran cosa en realidad hoy. Así que bueno. El gato va a salir, escúchate ya, la manera como más, tuve el ancla para salvar mil aventuras de vida. A ver, ¿estás contenta? Le dimos a papá que venga. Papá... Olé, olé, olé. Píntate ya, la bañera es como más. Mientras que Jonathan acaba de bañar a Martina, os voy a enseñar. Les voy a enseñar las poquitas cosas que he comprado realmente, no he comprado mucho. Hemos estado un buen rato dando una vuelta en una tienda que han puesto así como de decoración para el hogar, pero de cosas súper bonitas y chules a muy 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 buen precio. Se llama... Espacio Casa. Supongo que será una tienda portuguesa o algo así porque... Lo intuyo por el espaso. Y aquí he comprado un marquito que quería para poner una foto de Martina en la zona de mi escritorio donde tengo yo mis cositas, donde suelo pasar el mayor tiempo en casa, que es allí enfrente del ordenador. Y este me ha encantado porque no sé si se apreciará muy bien, pero tiene esto que es profundo y como de madera. Y luego el reborde es blanco, pero la había de un montón de colores. Y valía 3,45. Que pone una foto de Martina. Hemos impreso algunas. Bueno, hemos impreso esta, varias. Una porque se la quiero dar a Tali, que es la madrina de la nena, como ya la sabéis. Y mi mejor amiga, que la veis en muchos vídeos. Luego he sacado esta, que también me gusta mucho, como salimos en Martina. Y esta, pero me la han dado realmente mal impresa. No sé si se puede apreciar, pero me la han dado fatal. No se aprecia nada. Y es que es de una máquina de estas de Kodak que tienes que mandarlas vía wifi y tal. Y ellas te las imprimen. Tienes que meter luego un código, es un rollo de verdad. Bueno, y también he sacado de la otra una copia para mi abuela y para la hermana de Jonathan. Y luego, dos cositas así que he cogido muy muy chulas, que me han encantado cuando las he visto. Encima las he visto colocadas juntas y tal, y me ha encantado. Es esta C, que vale pues de Clarice, de Cuchufletillas y de Cositis, que es como nos llamamos entre nosotros cariñosamente, entre Jonathan, yo y la nena. Y me ha encantado. Y luego este corazón, así que lo pondré en mi escritorio, así, en plan Cuchufletillas Love, o Cositis Love. Significa mucho y creo que me ha quedado súper chulo, porque estoy ahí decorando un poco mi espacio de mi escritorio. Así que espero que... Ah, no sé si he dicho precio de esto. Esto ha costado 1,99. Estaba súper bien de precio, a mí me parece una monada. Y esta también a 1,99. Y es el que he comprado, y Jonathan se ha comprado... Ay, me lo he olvidado. Leñas, leñas me lo he olvidado. También hemos cogido esto, que ya os lo había comentado anteriormente. Y tampoco tengo que explicar mucho más que no os haya explicado antes. Son los que mejor van a marcar. Bueno, Cuchufletillas. Pues... Ahora sí que tengo un momento para tumbarme en plan relax. Que está Jonathan acabando de bañar a la niña. Porque me ha dicho... Venga, la acabo de bañar yo. Y tú mientras enseñas eso a las Cuchufletillas que te has comprado. Así que he aprovechado y os he enseñado este mini haul. Que en realidad, pues como habéis visto, no han sido muchas cosas. Y bueno, luego hemos comprado cosas así para casa. O cosas que necesitamos. Pero bueno, eso... Es un rollo. Y... Y nada. Pues eso. Jonathan está bañando a la niña. Y ahora pues haremos la cena y eso. Y vamos a ver Gran Hermano. Sí, soy muy friki. Veo Gran Hermano. No me avergüenza decirlo. Bueno. Debo de decir y confesar que desde que ganó en este van dije... No voy a volver a ver Gran Hermano. Pero siempre caigo. Siempre caigo encima. Este Gran Hermano ha empezado así como fuerte. Y me gusta. Y la mayoría de la casa me molan. Así que... No sé. Estoy así como un poco enganchado. No tanto como para ver el 24 horas y todo este tipo de cosas. Pero las ganas y los debates sí que los veo. Y nada. A ver quién se va esta noche porque se presenta interesante. Aunque a mí realmente la Raquel esta no me gusta. Porque la veo la típica así mosquita muerta. Que va así un poco de víctima. Llorando por las esquinas. Y luego es la metemierda que hace todo. No sé. No me parece trigo limpio. Y Maite y... No me cae bien. Porque no sería con el típico de persona que me llevaría bien en mi vida real. Creo que me sacaría de quicio. Y es la típica que quiere llevar razón en todo. No sé. No me cae bien. Encima hizo un tipo de comentario respecto a los animales. Que no me hizo nada de gracia. Pero por lo menos da vida a la casa. Y te entretiene. Está loquísima. Pinzada de la cabeza. Y bueno. Pues es que si no hubiese sido realmente por ella. Esta semana no hubiesen sacado vídeos. Así que por lo menos. Pues que nos entretenga. Viendo sacar de quicio a los demás. Que es que si no. Luego siempre dejamos a los muebles en la casa. Bueno. Dejamos. Yo realmente. Debo de confesar que siempre veo gran hermano. Pero nunca en mi vida he votado. Nunca en mi vida. Nunca he votado. Me niego a pagar dinero. En este tipo de cosas. No sé. Pero. Me niego. Es más. Creo que tengo en el móvil desactivado. La opción esa de poder llamar a este tipo de número de pagos. O sea. De número de concursos. Sea gran hermano. O sea. Cualquiera otra cosa. Pues eso. No me voy a enrollar mucho más. Porque sé que hay gente aquí. Que me ve que no son de España. Para los que no sé. Ahí estoy hablando de Big Brother Spain. Y. Y eso. Y. Nos voy a comer la cabeza con cosas. ¿Qué galleta más cookie me ha regalado Jonathan? Me siento el de Art Attack. Sí. Soy yo. El cabezón. Mira que. Y si la dejo así no me la. Hostia. Qué olor tan bueno. Mira. Huele. Huele a galleta. Huele a vainilla. Apetecible es la mini. Bueno. Luego me la dejo tal vez para postre. Ahora no tengo mucha hambre. Para postrear. Ahora no tengo mucho hambre. Nosotros inventamos el verbo. Postrear. Porque muchas noches Jonathan se va a acostar. Como ya sabéis Jonathan se duerme Martina mientras que yo edito lo que sea o recojo la casa. Y. Si loco. No se ha quedado dormido con Martina. Como suele sucederle muchas noches. Viene. Y ya se toma el postre. Y dice. Venga vamos a postrearte. Y nos sentamos los dos ahí un momento juntitos. En plan relax y postreamos. ¿Verdad mi amor? ¿Me quieres? Alfileres. No. ¿Me quieres mucho? Claro. Está limpiando con los calcetines bullos. Jajaja. Ole. Ande, ande, ande. La marimorena. A ver como limpias. Limpia. A ver. Uy que limpita es mi niña. Como limpia ella. Bueno cuchufletillas. Pues ya me voy a ir despidiendo. Me voy a mutear la tele. Porque si no se va a acoplar. Cuchufletillas. Voy a ir cerrando ya el vlog. Porque. Quiero editar el video. Para dejarlo listo para mañana. Como mañana es viernes. Ya sabéis que como cada viernes. Voy a casa de mis abuelos. Y si no. Luego no me da tiempo. A hacer portadas. Y ese tipo de cosas. Para dejarlo todo listo. Aquí está Martina. Jugando. Hola. Y papá. Papá está un rato jugando. Que mañana trabaja todo el día. El pobre. Y pues mira. Hemos puesto pantalla partida. Para yo poder ver Gran Hermano. Y Jonathan poder jugar a la consola. Si los dos estamos a gusto. ¿Verdad? Sí, pero estoy aquí en el suelo. ¿Por qué tú quieres? Porque sabes que no me gusta. Anda, nunca te habían visto con gafas. Yo creo. Sí, sí me habían visto en el Junehouse. Ay que guapo. A mí me gusta como te quedan las gafas. Que guapa para Marti. Tú eres muy guapo. Ay Marti. Despídete de las cuchufletillas. ¿Has dicho alguna vez lo del botón rojo? Hasta el sábado. O el domingo. ¿Hasta cuándo? No sabemos. El domingo tenemos que grabar lo del tag en pareja. Hasta el domingo chica. Así que ya sabéis cuchufletillas. Hasta el sábado. Podéis seguir escribiéndonos en los comentarios. Las preguntas que queréis que contestemos en el tag en pareja. Las que más se repintan. Las que más interesantes en las parejas. Son las que vamos a contestar. Así que. Dejádnosla en los comentarios. Un besote muy muy grande. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os hayáis entretenido un poquito con nosotros. Si ya estáis suscritos. Suscribiros para hacernos así un poquito más feliz. Y es gratis. Así que nada. Un besote muy muy grande. Mmmmm.